Como Haider, Alberto Barreto Aldana fue identificado el joven de 24 años de edad quien perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego en hechos que se registraron la noche del viernes en el barrio Villarellis Tercera Etapa, Comuna 7 de Barranca Bermeja. Según información que conoció en las noticias, el joven fue interceptado por desconocidos quienes le dispararon en repetidas ocasiones y aunque fue llevado a un centro asistencial, no se pudo hacer nada ante la gravedad de las heridas y murió minutos después. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para conocer los móviles responsables de este nuevo hecho de sangre en Barranca Bermeja.